Capítulo 1 El ladrón en mi casa Estaba yo caminando y me encontré a un señor que salía del banco y detenidamente se encendieron las luces de emergencia del banco y lo invité a ir a mi casa. Lo metí en una celda y me fui a tomar donuts a la tienda de donuts de al lado.